La ley de salud prohibía el uso de cannabis y sus derivados, el CBD y el THC, al ser extractos de marihuana. La ley de salud fue modificada a petición de la Suprema Corte de Justicia, derivada de varios amparos interpuestos a diversos artículos de la ley. Como consecuencia, se ha publicado la modificación de la ley de salud en 2017, con los siguientes cambios que no le han parecido suficientes a la Suprema Corte de Justicia para despenalizar el uso de este producto, por lo que ha procedido a interponer una declaratoria general de inconstitucionalidad. La Secretaría de Salud, en el Día Oficial de la Federación, publica un decreto en el 2017, donde reforma los artículos 237, párrafo primero, 245, fracciones 1, 2 y 4, 290, párrafo primero, y se adicionan el artículo 235 bis, y un segundo párrafo a la fracción 5 del artículo 245 de la ley general de salud, para quedar como sigue. En el artículo 235, entonces, encontramos los estupefacientes. Ese no se modificó, se adicionó el siguiente artículo, el artículo 235 bis. La Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos del cannabis activa, indica y americana. Con este artículo, entonces, deja de prohibirse el producto y ahora se permite el producto siempre y cuando tenga el permiso y cumpla con la regulación que Secretaría de Salud elabore para ello. En el artículo 237 de la ley general de salud, se modificó el primer párrafo en donde se prohibía el cannabis y ahora se excluyó ese producto y deja de ser un producto prohibido. En el artículo 245 de la ley, se enumeran las sustancias psicotrópicas y en el caso del cannabis, hay una modificación en donde el cannabis, el CBD y el THC se modifican moviéndose de la fracción 1, que son las sustancias que tienen mayor control, a la fracción 2, 3, 4 o 5, en donde tienen menos regulación. Los cannabinoides sintéticos que es la hierba falsa o marihuana sintética se queda en la fracción 1. Entonces encontramos en la fracción 2 el tetrahidrocannabidol que tengan unas concentraciones mayores al 1% y en la fracción 3 encontramos el tetrahidrocannabidol que tenga concentraciones menores al 1%. En el artículo 234 encontramos que el cannabis se clasifica dentro de los estupefacientes. Esto es importante porque cuando nosotros buscamos en el acuerdo que modifica al diverso que se determina las sustancias prohibidas y restringidas en elaboración de productos de perfumería y belleza, en el artículo 2 dice que no se pueden utilizar los estupefacientes o los productos contenidos en los artículos 234 y 245 de la ley para elaborar productos de perfumería y belleza. Por lo tanto, el CBD no puede ser utilizado para elaborar este tipo de productos. También en el artículo 290 de la ley general de salud nos indica que para importar estos productos solamente pueden hacerlo las droguerías y los establecimientos destinados a la producción de medicamentos autorizados por la propia secretaría. En la ley general de salud en el artículo 247 se habla de las sustancias psicotrópicas.